A los tres meses que llevamos aquí en el cargo, vamos a la baja. Entonces queremos mejorar con el año pasado y prácticamente vamos bien en cifras. Ha bajado y se han reducido las incidencias. Por ahí han sobresalido algunos hechos, pero se han atendido, igual como el robo de vehículos. Sí hemos tenido robo de vehículos, pero también tenemos vehículos recuperados que están al día. ¿Y qué resulta que irán a la bajos de los vehículos? Lo que sí bajó fue el robo de motocicletas. Entonces prácticamente ya tenemos cuatro o cinco por mes. ¿Cuánto recibió? ¿Mande? ¿Hasta cuánto recibió? 28, no me acuerdo qué mes, pero sí tuvo una... ¿De repente se convirtió en un vehículo de moda para los delincuentes? Claro, tenía mucho que ver también, porque también bajaron los robos en los oxos. Entonces también ha habido algo por ahí. Entonces poco a poco se está atendiendo. ¿Denuncias?